... Buenos días a todos los presentes, gracias por asistir a esta presentación de la fiesta del Carmen de Playa Mogán... ...que empezarán el día 16 de julio y te prolongarán hasta el 31 de este mes como otros años anteriores. Se cumplen hoy dos semanas desde la fiesta que iniciamos en Arguineguín, celebrando también las fiestas del Carmen... ...y hemos detectado unas ganas importantes por parte de los vecinos y vecinas de participar en todos los eventos... ...como así ocurrirá también en el barrio marinero de Playa de Mogán. El programa de las fiestas en su portada, así como lo hicimos en Arguineguín, Antoñito el Piquino... ...protagonizó la portada de la fiesta de Arguineguín y aquí hemos decidido que lo protagonice... ...lo que es Chanito Chano Llobel, conocido como Chanito... ...porque entendemos que es una persona que siempre ha estado no solo dedicada a la mar... ...sino también muy vinculada a la Virgen del Carmen como a otros tantos marineros que ya no están presentes. El pistoletazo de salida de la fiesta será este sábado a las 19 y media con la Eucaristía en la Plaza Pedro Betancor... ...y la posterior procesión que llegará al Faro como en otros años. Una vez finalizada la procesión, la noche seguirá con la Feria de Gastronomía Marinera aquí en el Muelle... ...como todos los años y con la Verbena con Río Sol. La programación de este día, tan señalado, la hemos anunciado con anterioridad en las redes sociales... ...y a través también de Televisión Mogam y de Radio Mogam precisamente para intentar conseguir la mayor participación posible. Deseo que estas dos semanas de fiestas tengan un éxito rotundo... ...como así han sido en las fiestas de San Antonio, el Chico, en Mogam Casco y también en las del Carmen de Arguineguín. Y sobre todo también agradecer a la cofradía, a los diferentes colectivos que han participado... ...y sobre todo aquí en Playa de Mogam que se sigan manteniendo la esencia de los juegos tradicionales... ...de los juegos de carta, el dominó, etcétera... ...para que siga perviviendo las costumbres en el barrio marinero de Playa de Mogam. Por mi parte, espero que las disfruten, las hemos hecho con mucho cariño... ...después de dos años de parálisis por la pandemia... ...y bueno, lo único que deseo es que todas las generaciones que vamos a participar de la fiesta... ...las disfruten porque van a haber actos para todas las generaciones. Ahora le voy a dar paso a mi compañero Víctor que detallará con mucho más... ...lo que es la programación de estos 15 días de fiesta. Muchas gracias. Gracias, alcaldesa. Lo primero me gustaría agradecer a todas las personas que han participado... ...para diseñar el contenido de este programa de fiesta. También aprovecho para agradecer a todos los servicios que velarán... ...para que los actos se desarrollen con éxito. El viernes 22 de julio la programación continuará con la actividad Tu Mejor Puesta de Sol... ...que consiste en clases de actividad física dirigidas y gratuitas al aire libre... ...como en años anteriores. Será en La Puntilla. Esa noche recibiremos en el punto neurálgico de las fiestas en la Plaza de la Callanía... ...al humorista Quique Pérez. Y a continuación disfrutaremos del concierto de rumba flamenca con el artista Junco. Para finalizar tendremos verbena del grupo Leyenda Joven y DJ Fano. El sábado día 23 viviremos una nueva fiesta del deporte gracias a la edición número 15... ...de la travesía Nado Eufemiano Verde Taurito Playa de Mogán. A las 15.30 comenzará en el barranco la fiesta del agua... ...con animación de espuma, cañones de polvo holly. También amenizado por los DJs Aitor Cruz, Samito y Samo. Por la noche a las 20.00 tendremos conciertos Los 600 y Verbena con Star Music y DJ Cholo. El domingo 24 tendremos un día en exclusiva para los más pequeños... ...con un ludoparque infantil en la Avenida Los Marreros... ...un pasacalle con personajes infantiles y un espectáculo infantil... ...con el Club Deportivo Acedán Magia y Pompas Mágicas. El lunes 25 y martes 26 por la tarde serán los tradicionales torneos de sanga... ...cinquillo, dominó, parchís, que se celebrarán en la Plaza Doctor Pedro Betancor León. Al finalizar los torneos proyectaremos una película para toda la familia en las Plaza de la Gallanía. El miércoles 27 en la Plaza Doctor Pedro Betancor León... ...será el turno de los juegos tradicionales tanto infantiles como para adultos... ...y gincana con juegos del pañuelo. La silla y la carrera se sacó entre otros. Después también habrá cine de verano en la Plaza de la Gallanía. El jueves 28 de julio tendrá lugar un ludoparque infantil... ...con hinchables de agua en el campo de fútbol municipal. Por la noche celebraremos el Día del Mayor en la Gallanía. En la gala proyectaremos momentos especiales de ediciones anteriores... ...de las escalanifes realizadas por los hermanos Dennis... ...conocidos entre los vecinos como los Poca Ropa. La velada concluirá con un concierto de tributo a Yabela Vargas. El viernes 29 habrá competición de Brinley en la cancha municipal... ...y a las 22 horas el Festival Cubano... ...que contará con el tributo a Celia Cruz y el espectáculo Cubanarios. A continuación, verbena con Paco Guedes. Como novedad, el sábado día 30 tendremos la actividad Family Jumping... ...Mogán, en el campo de fútbol municipal, de 11 a 2. Se trata de un circuito de aproximadamente 2 kilómetros... ...en los que habrá de media entre 15 y 18 obstáculos hinchables... ...y pruebas sencillas que tendrán que realizar por pareja un adulto y un menor. El Ayuntamiento de Mogán organiza este evento promovido por Damacy... ...y Deportes del Cabildo de Gran Canaria y con la colaboración de Top Time. Las familias interesadas pueden inscribirse en www.jumpinggrace.com... ...hasta el próximo día 27 de julio. Ese sábado por la tarde será la bajada de la rama con las yarangas de la aldea... ...y ya por la noche, verbena de amanecida con la armonía show. Maquinaria van y el grupo Acuarela. A las 0 horas tendremos una exhibición de fuegos artificiales. El domingo día 31 será la esperada procesión marítima. El acto comenzará con la misa en la plaza Doctor Pedro Betancourt... ...a las 10 horas de la mañana. Por la noche finalizarán los festejos del Carmen 2022... ...con la verbena DJ Music y entrega de trofeos de los torneos. Ambos eventos en la plaza Doctor Pedro Betancourt León. Como es tradición, incluimos en el programa una excursión fin de fiesta al Lago Taurito. Será el 5 de agosto. Los vecinos y vecinas interesados en asistir pueden inscribirse hasta el día 1... ...llamando al 928 15 88 00 a la extensión 11 94. Con esto finalizamos. Yo sí quería aprovechar porque uno de los eventos... ...como no puede ser de otra manera por causa de fuerza mayor y justificada... ...de grandes éxitos que ha tenido Playa Mogán de aquí hacia atrás... ...ha sido la escana rifi protagonizada por la familia de los Pocarropas. Una familia distinguida aquí en Playa de Mogán... ...que precisamente este año, con el paso... ...bueno, dos meses de diferencia han fallecido dos hermanos... ...Carmelo y Antonio. Hace un tiempo, no muy lejano, también falleció Monra... ...y Pipo, que es el primero que falleció de esa familia. A ellos, simplemente hacer un recordatorio, agradecerles que siempre hayan participado... ...y una de las actividades de éxito que ha tenido la fiesta del Carmen de Playa Mogán... ...precisamente ha sido la escana rifi protagonizada por los Pocarropas... ...tanto por la primera generación como por la segunda... ...pero que bueno, que este año no se va a poder disfrutar... ...por lo que ya les he dicho, como no puede ser de otra manera... ...pero bueno, esperamos que en un futuro podamos recuperar a esa familia... ...para poder seguir divirtiéndonos con su gesquete y su alegría ¿no? Así que una mención especial a la familia de los Pocarropas en este año... ...porque han sido un alma importante para las fiestas del Carmen de Playa de Mogán. ¡Gracias!